Saludos estudiante y docente Unimagdalena. Ahora vamos a mostrarte los pasos para obtener tu usuario y contraseña para la consulta de rectoría 2020. Ingresa a la dirección consultaunimagdalena.udea.edu.co Dar clic en la opción Has olvidado tu contraseña. Identifícate con tu código en caso de ser estudiante y con tu cédula si eres docente. A tu correo electrónico llegará la información para la modificación de la contraseña. Una vez dado clic en la recuperación de la contraseña, se habilitará un formulario en el cual se deberá crear la nueva contraseña. Aceptas y eso es todo. Esperamos que haya sido claro. Cualquier duda, escribe a consulta2020.unimagdalena.edu.co